La iniciativa del decreto de aprobación, el cual fue remitido a la Comisión de Asuntos Exteriores para el proceso de consulta, análisis y dictamen, dicha iniciativa se establece como una organización internacional y tendrá su sede en México con representantes en los territorios de sus estados miembros. Sus fines serán de carácter pacífico en beneficio de la cooperación entre los estados sin discriminaciones en las actividades de exploración, investigación, tecnología, espacial y sus aplicaciones. El proyecto de convenio fue discutido virtualmente en cuatro periodos de trabajo en el mes de agosto del 2021, en la que participaron Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Grenada, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, México y Suriname, entre otros. El convenio fue abierto a firma en la Ciudad de México el 18 de septiembre del 2021, siendo en esa fecha suscrito por 18 estados, Antigua y Bermuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y La Granadina, Santa Lucía y Venezuela. 2. Contenido el convenio constitutivo del ALCE. 1. Objeto, naturaleza y sede. Se establece la ALCE como una organización internacional con personalidad jurídica propia, establecida y regida por el derecho internacional público y gozará de capacidad jurídica para el cumplimiento de sus objetivos y actividades. Sus fines serán de carácter pacífico, en beneficio de la cooperación entre los Estados miembros, sin discriminaciones en las actividades de exploración, investigación, tecnología y espacial, y sus aplicaciones que contribuyan y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable del ámbito espacial de la región, en beneficio de la población latinoamericana y caribeña. 2. Esta iniciativa vendrá a fortalecer los objetivos internos y alcances de la Ley 1064, Ley de Creación de la Secretaría Nacional para los Asuntos del Espacio, Ultraterrestres, La Línea y Otros Cuerpos Celeste. La Secretaría, que será el órgano administrativo, se compondrá de un A secretario o A general, quien será la más alta o funcionario administrativo y del personal técnico y administrativo que se requiera para garantizar sus actividades. Desempeñarán las funciones que le encomiende la Asamblea. Noticias 12, Darlen Tellez.